¡Largaron el Handicap, Shatasto! Sale a hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 2, Go, Go, Go! Saca pequeña ventaja sobre el 1, Super Maipo, que lo viene emparejando y pasa a comandar. La tercera ubicación se viene desempeñando el 3, Comando Secreto, en línea con el 5, Terzán cierra la marcha del 4, Spiritus Light. Recorrieron los primeros metros de carrera como puntero, lo viene haciendo el 1, el 1, Super Maipo, marca el camino, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 2, Go, Go, Go! Tercero viene corriendo por el lado interior de la pista, el 3, Comando Secreto, a su costado lo viene haciendo el 5, Terzán, sigue cerrando la marcha el 4, Spiritus Light. Enfrentan ya la señal indicatoria de los 900 metros, como puntero siempre el 1, Super Maipo, marca el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, Go, Go! Más abierto lo viene haciendo el 5, Terzán, por dentro lo viene haciendo el 3, Comando Secreto, cierra la marcha el 4, Spiritus Light. Los participantes de Handicall a tasto van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes y siempre como puntero el 1, Super Maipo, intenta la disparada. Pequeña ventaja sobre el 2, Go, Go, Go! Que lo viene emparejando y pasa a comandar desde el fondo lo viene haciendo el 3, Comando Secreto, más abierto gana Terreno. El 4, Spiritus Light, descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. El 1, Super Maipo, pequeña ventaja sobre el 2, Go, Go, Go! Ya abierto en larga, atropellado lo viene haciendo el 4, Spiritus Light. Les cuentan ya los últimos 150 metros para el disco. 2, Go, Go! Pequeña ventaja sobre el 4, Spiritus Light que lo viene emparejando pocos metros para el disco. Abierto domina el 4, Spiritus Light. Clara ventaja sobre el 1, Super Maipo. Y cruzaron el disco. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!